¡Suscríbete al canal! La tiene Castro, la jugada solamente la inicial, anota Tomateros de Culiacán, la de la Quiniela, es para el equipo de casa, anota O'Brien. Oció pasaporte, bateando por segunda ocasión del lado de los derechos, baja el bat y ya pescaron a Lidi, mal corrido de bases de Lidi, Lidi ya es out, ahí la marcación de Marín. Sam Borner, un batazo de Lidi que se cala línea hacia el jardín derecho, la tiene O'Brien, mandan al corredor, hay jugada en home, safe en home, safe en home. Sobre los tomateros, la cuenta en uno y uno, línea de Nico Vázquez, casi no batea el derecho y ahora bateó y va a traer la carrera del despegue, la ventaja para los venados que ahora lo ganan. Con dos out, con la casa llena, Borner para home, responde Gaitán, línea hacia el jardín central, entra una, entra otra carrera y ganó la batalla José Gaitán. Un hit productor de dos más para los venados, un swing y lo puede empatar. Conecta línea al derecho, allá va Germán por la bola y captura, doble pisa y corre, anota Ríos, llega tercera. Tobalín, en uno y uno de conteo, suelta, la recta la clava y viene otra carrera. Anota Solís. Calá, dos en base para Culiacán en la octava baja. Conecta Ríos, está dominado, fly al central, Romero atrapa a Alcalá, hace la chamba, Culiacán dejó a dos en base en la octava baja. En temporada regular solo uno le dieron. Disparo al plato, línea por el short, Castro se quedó con la bola y el juego terminó. Gana Venados, cuatro a tres la pizarra final y la serie se pone 3-0, favor Mazatlán. Gana Venados, cuatro a tres la pizarra final y la serie se pone 3-0, favor Mazatlán. Gana Venados, cuatro a tres la pizarra final y la serie se pone 3-0, favor Mazatlán. Gana Venados, cuatro a tres la pizarra final y la serie se pone 3-0, favor Mazatlán. Gana Venados, cuatro a tres la pizarra final y la serie se pone 3-0, favor Mazatlán. Gracias.